¡James! ¡Norman! ¡Salgan! ¡Tenemos que volver a la marea! ¡Nos atraparán! ¡Necesitamos ayuda! ¡Dale a salirme va desde las rocas! ¡Sabía que no había un dinosaurio! Te digo que sí, son muy buenos ocultándose, es todo. ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! Sí, los vi hace un par de horas. Creo que se dirigían a la playa. Bueno, no han vuelto. ¡Y la marea está subiendo! ¡Llamaré a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡James! ¿Zara? ¿Norman? ¿Desaparecidos? ¡Ay, no! ¡James! ¡Zara y Norman no aparecen! ¡Los vieron en la playa, al parecer! ¡Ya me rescaten de la montaña, señor! Tom puede buscar desde el aire. ¡Pane y yo buscaremos desde el agua! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale en el aire! ¡Dale en el aire! ¡Dale en el aire! De lados de la Bahía del Norte. Gracias, Tom. También la vemos. Muy bien, Sarah. Te tengo. ¿Pero dónde están Norman y James? Entraron en la cueva. Pero no sé si puedo salir de ahí. La entrada de la cueva está inundada, Sam. ¡Auxilio! 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 ¿James? ¿Hay algo nadando en el agua? ¡No! ¡Un monstruo submarino! Pero, Norman, no existen los... ¡Benny! Hola, niños. Norman, vuelve. ¡Es Benny! Sí, lo sabía. No tengan miedo. Están seguros. Lo sacaré. ¿Qué hay de mí? Enseguida vuelvo, Norman. ¡No me sueltes, James! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Descuida, James! La marea se retira. El agua está bajando. Está húmedo. El piso está húmedo. No quiero que lo pises, pues está húmedo. No quiero... ¡Penny! ¡Alto! El piso está húmedo. Lo siento. Te acorralaste en un rincón, ¿cierto, Elvis? Estaré bien, Penny. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien, Elvis? Creo que sí. Parece que no se rompió nada. Excepto mi pobre trapeador. ¿Norman? ¿Norman? ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. Oh, hola, Norman. ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! Ahí estás. Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Ves, cuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! Esto no puede ser. ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero... Ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman. Bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. Oh, pero... No sé abrirla. ¡Ah, sí! Pero... ¿Cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero... ¡Mamá! Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? No, gracias. Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Eso es? ¿Qué embegés? ¿Dónde estarás cayendo? Listo, ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? Está despidiendo un olor a quemado o algo así. Oh, sí, sí, tienes razón, Bronwyn. No, no lo había anotado antes. Tranquilícense, no se alarmen. Conserve la calma. ¿La calma? ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di. Estoy calmado, estoy calmado, estoy calmado. Olvida eso, Bronwyn. Tienes que salir de aquí y que alguien llame a Sam el Bombero. Lleva todo el día trotando, Sam. Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. Shhh, Elvis. Pobre, está agotado. Los engañó a los dos, trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. Shhh. No, no puede ser. Eso no existe. Parece que hay un bebé ahí, arriba. ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? No es un bebé. Es la ovejita de la nudo. Solo fue una broma. Es mi culpa. Lo siento. Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Vení! ¡Trae el respirador! Elvis, prepara las mangueras. Voy a rescatar al bebé. Tío Sam, mi ovejita. Tío Sam, mi ovejita. ¡Ah, Cridlington! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. ¿Qué es esto? Oficial de Estación Steel. ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Este avión no está nada mal. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será... ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Para de la cocina de la una ola? �? ¡Fuego en la cocina constante! Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Chris Linton. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y tiene un nombre escrito. Querido oficial de Estación Steel. ¿Oficial de Estación Steel fue usted? ¡Claro que no! Voy a buscar un mejor lugar con muchos mejillones antes de que se los lleven todos. ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¿Sabes, Elvis? Las mandíbulas de vida son un buen equipo de rescate, pero no puedes usarlas en cualquier emergencia. Ay, lo sé. ¡Fuerte, Norman! ¡Tira! ¡Vamos! ¡El agua! Y habrá más. La marea está subiendo. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Tíralo, Norman! ¡Ay! ¡Eso estoy haciendo! Pero estoy atorado. No podemos dejarte aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ya me la fue a mi bandero! ¡Oh! ¡Alguien se atoró en las rocas de la playa! ¡Sam! ¡La playa! ¡Alguien se atoró! ¡Deprisa porque está subiendo la marea! ¡Baja las mandíbulas de vida, Elvis! ¡Por si acaso! ¡Sí! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Su pie está atorado, Sam! ¡Ya intenté todo! ¡Lo hemos intentado todo! Así es, Elvis. Tenemos que intentar algo más. ¿Puedes desatarte los cordones, Norman? Ah, creo que sí. ¡Sí! ¡Ja! ¡Gracias, Sam el bombero! Oh, ojalá se me hubiera ocurrido. ¡Momento! ¿Dónde está mi balde de la suerte? ¿Dónde lo pusiste, Norman? ¡Ay! ¡Se fue! Mala suerte, Norman. Debió haber flotado lejos. Vámonos. Regresemos antes de que la marea suba más. ¡Espera! ¿Qué hay de mi zapato? ¡No temas! ¡Krillington está aquí! ¡Gracias, Elvis! ¡Salvaste mi zapato! Para eso son las mandíbulas de vida. Para salvar cosas. ¿Super Norman? ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Super Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio, ayúdenme! ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie, el pescador, te salvará! ¡Auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! Tengo que encender la cámara. ¡Auxilio, Sara! ¡Zara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Zara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! Realmente no eres un héroe. ¡Voy a llamar a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Ah! ¡Descuida, papá! ¡Sam, el bombero llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una lacostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. ¡Sí! ¡A eso llamo verdadera acción! ¡Con verdaderos héroes! Cuando lo rey ander, cálculo guía su vez. ¡Sou silence! ¡A eso llamo de roc bajo! Gracias.